Bienvenidos a los bizcochos. Bienvenidos a Wizzcocheros. Estamos aquí una vez más con whisky peruano. Artesanal. Eso, vamos a entrar aquí a ver algo súper interesante que nunca he probado, pero antes tengo una invitación porque viene en el Whisky Academy de la Sociedad, viene una certificación oficial con el maestro Arturo Savage que se llama El Reto del Sabor. Va a ser una cata ciega de Buchanan's 12, Johnny Walker, etiqueta negra y All Par. Entonces, pero es una certificación. Significa que a la vez Arturo Savage va a dar un curso introductorio a las bases del whisky escocés. Estamos hablando de ingredientes, las regiones del whisky, blends versus single malt, etc. Entonces estamos hasta el martes 15. Esto está la preventa a medio precio. Así que les dejo ahí el link. Y me suena muy interesante porque se puede conseguir estas botellas en cualquier país del mundo. Exacto. Por lo menos en esta región, porque Old Parts. Sí, pero ahora que mencionas eso, hay un detalle interesante porque para Panamá y para Colombia hay paquete de cata. Entonces en Panamá, por ejemplo, si tienes las botellas, quieres participar, te registras por el link en general. Pero si quieres que te lleguen tu paquete de cata con los tres samples, van a marcar con un color. No vas a saber cuál es cuál. Son solo 10 dólares agregados al costo. Entonces, perfecto. Y van a ver en el link que para Colombia hay también como un WhatsApp para los que quieran conseguir esa paquete. Y bueno, si alguien tiene las botellas, que pregunta a la esposa o un amigo que prepara la cata ciega. Que se dividan ahí. Entonces, esta es la oportunidad del pensamiento. Vamos a iniciar. Hay mucha gente que está confundida todavía con los inicios del whisky. Y estos son los tres blends, uno de los tres blends, digamos, que dominan nuestra región. Así que es hora de saber cuál realmente es el que nos gusta y conocer el estilo y el sabor de cada uno. Bueno. Interesante. Regresando. Regresando a Perú. Ok. Ok. Estas botellas tienen como una historia y concepto bien, bien, bien especial. Es el sabor de amor de Saúl Mateo, el maestro destilador de ron pomalca, que es una de las marcas de ron más prominentes en Perú. Más que todo en el norte, así entiendo. Me dijeron que es en la región del norte, donde celebran carnavales más que en el sur. También este ron es prominente y también el maestro destilador de la marca de exportación de esta empresa que se llama Ron Millonario, que gana premios, etc. Pero en su casa tiene un alambic de columna y empezó hace años este proyecto, whisky, de maíces autóctonos del país, de Perú. Hay como miles, 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 miles formas de, miles de variedades de maíz. Él está destacando, está como empezando con la materia prima. Vamos a empezar de esto, ok. En variedades de maíz, pardo, perla, paro, morocho, chulpi, maíces de grano pequeño, pero de alta dulzura. La verdad, cusco, maíz de grano grande. Entonces, estos maíces se consumen también tostados, o llamarlos cacha, que ven la gastronomía. Tú sabes, como con el ceviche peruano. Ajá, ajá, eso le dicen. Entonces, ya como más variedades de maíz que escuché en mi vida en una botella de whisky. Empezamos con eso. Ahora, él está siguiendo los pasos en el malteado, en la fermentación, de algo que se llama chicha de jora. Que es como la cerveza de maíz local de una región. Una región que se llama... Voy sirviendo. Go, 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 go for it. Veo que hay uno que ya probaste. Sí, un poquito. Ok, una región que se llama como dos pueblos que se llaman Cachuy y Tupéi. En la provincia de Yayois, distrito de Catahuasí. Entonces, esto es como en el sureste de Lima, como cuatro horas manejando, me imagino, una región andina. Estos dos pueblos tienen todavía tradiciones pre-inca. Ajá. Pre-colombinas. Pre-colombinas, pero de ahí como estamos hablando de la cultura inca. Y ahí como está esta bebida, la chicha todavía existe. También el nombre del whisky, Anaco, ok, el nombre Anaco, hace referencia al vestimiento, vestimenta utilizada y que aún se utiliza en los pueblos de Cachuy y Tupéi. En esta región, aquí se continúa hablando las lenguas Cauqui y Yacaro, que se encuentran en peligro de extinción por inmigración, etcétera, etcétera. Así que él está como destacando esta cultura que su mamá y su abuela estaban de esta región. Él, lamentablemente, no aprendió mucho de los idiomas, pero sabe un poco. Y él está tratando de destacar estas tradiciones. Ahora, entonces, maíz malteado, 100% maíz, se maltea un poco para el efecto enzimático, el hidrólisis. Entonces, después se fermenta con estos procesos de la chicha de jora y después se destila en un alambic de columna. Solamente una vez, ok. Sale en, bueno, columna, se puede. Ah, de columna, claro. Entonces, sale como en el 80%, algo así, hasta el 80%. Y al manejamiento en barricas americanas, repotenciadas o recuperadas. Así como tú sabes, se requema, se limpia. Entonces, tradición, hasta la destilación, ahí llega como procesos más modernos. Y el manejamiento que no es algo muy tradicional. Voy a mostrar la botella. Estamos hablando que el blanco tiene 56%. Y después del manejamiento se rebaja hasta 44%. 44%. Ok. Ahora, no se filtra, se decanta, haciendo reposar el whisky en recipientes de acero inoxidable y cántaros de acrilia. Luego del reposo, se envasa con cuidado a mano. Así que, un labor, y también como la fermentación y todo, en lotes de 100 kilogramos de maíz a la vez. Entonces, no es mucho. Entonces, estamos hablando de labor, y tampoco este alambic casero, casi casero, en el garaje, me imagino, no tiene como mucho volumen. Entonces, estamos hablando de trabajo cuidadoso, de un destilador con mucha experiencia, haciendo su proyecto personal. Con mucho amor, destacando las tradiciones que están cerca a su corazón. Así que... Bueno, entremos a este blanco. Bueno, el olorcito... Sí, del moonshine. Del moonshine, del maíz, del trapito. Ahí está. Sí, el maíz está muy prominente. Los maíces. Pero mira, no como... A veces, en esta etapa, puede ser como algo... Un tipo de rechazo, ¿no? Porque puede ser muy fuerte este trapito que estaba mencionando. El trapito mojado. Sí, pero no... Pero es que también... Está dulce. También desde que uno ve la botella, y que ves que es básicamente un new make, ya uno también se condiciona, ¿o qué? Sí, pero me imagino que también pasó algo de reposo también. Que eso ayuda a la... Como que baja un poco la volatilidad del new make. Ok, voy a probar esto. Qué dulzura, ¿eh? Qué dulzura. Es dulce. Es cítrico. Me hizo salivar... Sí. Fuerte. Tiene más carácter al paladar. O sea, tiene carácter en la nariz y en el paladar. Pero la nariz huele más al recién destilado. Y en el paladar huele más... Como más... No, el paladar es complejo. Sí. Es complejo para hacer como un new make, un whisky no añejado. Es bien complejo y es más complejo que de otro whisky de maíz no añejado que ha probado. Pero entonces, ¿no tiene añejamiento o tiene algo de eso? Eso no tiene nada. 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 Entonces es un recién destilado. Ok. Aclarar, porque habíamos mencionado... Eso está añejado. Wow. Entonces esto tiene... Interesante, ¿no? Como que tremendo producto con el que empezar a trabajar añejamientos, barricas. Y me imagino... Bueno, y es puro maíz. Ese es el maíz. El trabajo del maíz de la fermentación también. Ojo, es un recién destilado. O sea, uno lo prueba, lo degustas, pero con la mentalidad de que es un espirituoso, básicamente recién salido del alambique. No es muy distinto a cuando ya hay madurez. Pero si a alguien le gusta, y es con un gusto que yo lo estoy desarrollando poco a poco, probando destilados nuevos y lo que se llama moonshine en los Estados Unidos. Y creo que me gusta más el recién destilado de maíz. Que el de Malta. Que el de Malta. Porque el de Malta definitivamente se necesita el añejamiento. Más que el maíz. Trae más, sí. Trae más, pero se puede cruzar al trapo también. Pero el de la cebada, mucho más rápido. Bueno, el de maíz tiene más dulzura. Y este tipo de dulzura se pierda en el albarico muy, muy, muy rápidamente. Quiero probar un rye, pero así full rye. Recién destilado. Recién destilado. Yo no lo he probado. Ah, sí. Sí lo he probado. Sí lo he probado en Kentucky. Ahí hay. Yo probé algunos que eran como bien fuertes. Voy a cruzar al que tiene color. Este ejercicio es súper interesante porque te enseña qué es la barrica. Bueno, barricas americanas repotenciadas. Significa que lo consiguió reusada, sí. Hizo un trabajo de limpiar, quemar, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos hablando de dos años de alanejamiento. ¿Dos años? Sí. Como la barrica es la que comienza a darle elegancia, ¿no? Al producto. Uf, le bajó tanto. Sí. De esa parte que... Sí, casi. Yo no siento nada de eso. Hay dulzura, pero más dulzura de miel. Ya como estamos hablando de la dulzura del roble. Sí. El roble. Es muy dulce. Es tremendo producto. Sí. Y al final es que le sale el maíz. Sí. Pero esto es una muestra clara haciendo el dúo de lo que hace una barrica americana y cómo... Y también porque se diseña un recién destilado que... Como cuando probamos el de Buffalo Trace. Que uno diría, pero esto todavía tiene el trapo ese mojado. Pero eso, cuando se junte con la barrica, resultará en delicias como esta. Sí, y estoy muy de acuerdo que el carácter del maíz en el finish está muy destacado. Y yo pregunté como al destilador. Ey, yo siento en el finish que está un poquito ahumado. ¿De qué se trata? Y él me dijo que él estaba buscando que salga el sabor de algo que se llama humitas. Que son un tipo de tamales ahumados bajo tierra. Entonces... Claro, pero el tamal lo consiguen porque está ahumado bajo tierra. Y acá... Me imagino por la barrica del tostado. Porque... Sí, sí. Uuuh. Olor como a blueberries, como a... Mmm. Me salió pero totalmente claro. Creo que es el único wiki que me ha dado realmente un olor tan... Tan así de esos berries, de... Blueberries, moras. Realmente. Blueberries. Sí. Definitivamente. Sí, yo puedo identificar estas moras pero... Mira, vea, hasta lo dice la botella. ¿Qué dice? Mora negra. Opa. Ahí está. Habla de miel de abeja que dijiste. Uh-huh. Pastel de choclo. El maíz. Al final. Y esa es la última nota que ponen. Y el eucalipto. El eucalipto lo puedo entender. Sí. Pero, hey, la mora me sorprendió. Ahora. Muy buen producto. Te digo, habla. La verdad, como... Este whisky... Este es un whisky que puede salir al mercado a sí mismo. Sí. Ojo. Habrán expresiones de tres años. Quizás se ponga más interesante. Cuatro. Quizás no. No sé. Pero este producto... Estos dos años... Y mira. Ojo. Yo estoy disfrutando el reciente estilado. Sí. Para mí como es... Sí es un producto que lo puedo disfrutar. El olorcito ese. ¿Qué va esto? Quizás todo un poquito de agua también. Pero a mí me gusta. Sí, sí, sí. Como para... 156. Para mí es un tipo de munchen que sí puedo disfrutar. Pero sí. El anejado... Esto está... Es buenísimo. Esto está fino. Ey. Lo que me gusta es que... O sea, están apareciendo. Estos destiladores latinoamericanos... Que vienen sin cuentos. O sea, vienen directo con un producto profesional, bueno. O sea, esto está bueno. Sí. Y bueno, estamos hablando de un destilador, Saúl Mateo. Ya con experiencia. Claro, por eso. Con conocimiento. Con una visión. ¿Me entiendes? Y logró. Logró hacer algo especial y bueno. Ey. Saúl, felicidades. Buenísimo. Manténnos al tanto cuando el producto esté disponible. No sé. No tengo idea de nada. Si quieren conseguirlo, nos contacta y paso el contacto porque la verdad no es algo de mercado masivo en ese momento. Todavía es algo bien artesanal, bien local. Y quiero agradecer también, más que también como obviamente a Saúl que produció este producto increíble y también nos envió a Denis Peña de Perú, nuestro amigo que ya a través del contacto con él ya conocimos varios destiladores de la región. Y la verdad yo estoy hablando con él, chateando todos los días. Un buen amigo. Ya. Estamos hablando de música, de todo. Ajá, bien. Y también a nuestro amigo Randolph Ascaris, de Ronas de Origin, de Panamá, que ayudó a facilitar que la botella llegara a nosotros. Ok. Genial. Sí, sí, la verdad fue como un trabajo de equipo, de comunidad, para hacer que esta caca sucede. Perú, segundo whisky peruano que llega aquí a esta mesa. Definitivamente el maíz. Black Whisky fue el primero de Don Michael. Entonces Perú haciendo buenos productos. Así que, gracias. Invitados a unirse al grupo Whiscocheros en Facebook. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias!